Unión Comercio y Sporting Cristal se enfrentaron en un partido en que nadie tuvo la culpa del resultado. Los celestes porque jugaron su partido profesionalmente y el local porque los jóvenes de la reserva fueron víctimas de la improvisación institucional. Analicemos entonces la goleada del conjunto de Farré por 12 a 0, sí, como escuchaste, 12 a 0 con récord histórico. Comenzamos entonces con los sistemas de juego y Unión Comercio llegaba como uno de los equipos ya descendidos, sin sus titulares y con jóvenes debutantes, formando entonces en un 4-2-3-1 con una propuesta bastante arriesgada frente a uno de los equipos más intensos, más veloces y verticales de la Liga 1, que claro, iban a pasar factura. Por su parte, Farré formó los suyos en un 4-2-3-1, pero que en realidad desde un comienzo Cristal sabía que tenía que salir a ganar este partido, ir a buscar los puntos, por todas las falencias del rival y aprovecharlas le iba a sumar tanto en lo individual como en lo colectivo en la busca de los objetivos que le quedan de ahora en adelante. ¿Y cómo lo hizo? En ataque los de Farré iban a cambiar en un 3-2-5, quedando en la línea de 3, Pósito, Romero y Pasquini, que este último también vimos que subía bastante su posición, para quedar como un jugador de la segunda línea interiorizándose, por el centro con su doble contención, Preté y Casonati, y ocupando los cinco carriles del campo, Sos y Pacheco dando amplitud al equipo por las bandas, Canchiti y González por los carriles interiores y Caute como centro delantero. Pero además de todo este poderío ofensivo, de este ataque en bloque, ¿qué fue lo que le permitió a Cristal ser una máquina arrolladora? Y esto fue en la estrategia, en el planteamiento defensivo de Unión Comercio, de querer ir a marcar al hombre en lugar de compactarse y cerrar líneas. Porque si bien había una ventaja o una igualdad numérica en sus marcas, Sporting Cristal tiene una gran ventaja cualitativa de sus delanteros, porque con un solo toque desarmaban la defensa rival, encontraban los espacios entre líneas, toda la tarde le ganaron las espaldas a los defensas, que Unión Comercio no tenía ninguna posibilidad de poder frenar este ataque de los de Farré, ante un arquero debutante como Diego López, que se cansó de buscarla dentro del arco. Esta es la jugada del gol de un saque lateral, vemos como los celestes se mantenían siempre bien compactos en esta presión tras pérdida, tomando sus marcas, pegándose a ellas, para no dejarles espacios, no dejarlos pensar y recuperar lo más rápido posible esa pelota. Interceptan ese balón, creo que es Pretel, que conecta rápidamente con González, dejando atrás a todos, porque es un jugador que de por sí siempre está un tiempo delante, y lanzar en velocidad ya no lo para nadie. Con tiempo, con espacio para enviar el pase a Cauterucho, que los dos jugadores que lo venían tomando terminan frenando la carrera antes de tiempo, mirando solamente el balón, y Cauterucho se les vuelve a escapar otra vez. Jugadas como esta se repitieron toda la tarde en varios de los goles celestes, porque Cauterucho encontraba muchísima facilidad para ganarle las espaldas a los centrales. Si te gustó este video, te invito a que me puedas dejar tu like, hacer un comentario sobre qué te pareció, compartir el video con tus amigos, suscribirte al canal. Pero también, si me querés dejar tu muestra de cariño, bienvenido sea, porque me estarías apoyando un montón. Otro de los errores fue querer salir jugando, tocando desde el fondo, ante un equipo que tenían al frente, con este poderío ofensivo, que te hunden, te asfixian en esta presión que ejercen. Ellos salían con esta línea de cuatro y sus dos mediocentros, pero no tenían ninguna opción de pase para poder jugar en corto, para poder salir jugando desde abajo, porque Cristal te presionaba con sus tres delanteros, Canchita y Pretel tapando el pase por el centro a sus mediocampistas. Y en este intento de querer salir jugando, terminan perdiendo esa pelota, recupera a Cristal en zona alta, quedando la defensa totalmente expuesta, y que los de Farré no perdonaron una. Masacre en Tarapoto por 12 a 0, siendo un récord histórico en la Liga 1. Y en la siguiente fecha van a recibir a Comerciantes Unido, de local, y si ganan, seguramente van a asegurar su cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y deberán esperar que Alianza Lima gane y clausura para jugar las semifinales de los play-offs. Pero déjame en los comentarios si disfrutaste este partido o te dolió este duro golpe a los muchachos de Unión Comercio. Te leo. ¡Gracias!